Porque sos mi perdición, cuando haces tu aparición, de ese pobre corazón no hay más palabras. Confundió mi razón, claramente lo abajó, y en mi torpe corazón no hay más palabras de amor. Bárbaro, tengo un montón de mensajitos, no puedo leerlo porque tenemos húmedo, volvimos, si no nos fuimos, volvimos a verlo, dormiste, verlo, roncaste y todo. Mucha empatía con la nota anterior. Roncaste y todo, Berito Américo. Bueno, mirá qué linda remera que tiene nuestro amigo Hernancito. ¿Qué se vino con los reyes? ¿Qué quiere hacer competencia? Una emoción de los Beatles, pero más así, con más onda. ¿Cómo es eso? Así que nada, se la vamos a agradecer a la gente de Todos Remeras, ahí en la Lucina, en la calle Rawson, al 3657, pueden buscarlo todo en Facebook. A ver si la están ponchando, mirá, a ver, se nota ahí. Es la etapa de Let It Be, pero con un poco más de onda, con un poco más de glamour. Nunca vi la cara de los Beatles tan grande, mirá cómo crecen. Así que bueno, todos remeras, en Facebook todos remeras. Ah, mirá, acá tengo, mirá, nos mandaron acá, mirá que vino Hernancito Rago, nos mandaron acá los chicos, ¿de dónde son? De La Lucina. De La Lucina, eh. Gracias por la remera, vamos a estar sorteando. Una remera por semana en La Lucina, ¿de dónde? ¿Cómo se llama el local? Todos Remeras. Todos Remeras, mirá qué linda está. Sí, en la calle Rawson. Esta es Spinetta y Charlie, mirá quién está que está. Rawson 3657. Esta no se sortea, me parece, esta va para acá. No, sí se sortea. Bueno, muy bien. Bueno. Rock Bones, presentálos, Raguito. Bueno, nada, tenemos, a ver, yo siempre me trato de destacar por hacer música de cierto nivel, de cierta calidad. Si bien ellos son una banda que sale del seno de Disney, que no es que no hagan buenas cosas, sino que hacen cosas un poco más comerciales. Ellos fueron la banda de una tira que se llamó Peter Punk, hace tres años exactamente, 2011, tres años y medio, perdón. Y ellos pegaron buena onda y armaron la banda y siguieron tocando. Y tocan en serio, tocan tan en serio que este fin de semana meten cuatro Grand Rex prácticamente llenos. Dos funciones por día. Bueno, chicos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, estamos con, mirá, yo me los aprendí, Juan, Gastón y Guido. Cuando vienen pibes pintones siempre te aprenden los nombres más rápido que nada. Ahí no te dormís, nada, estás más despierta que nunca. Son niños, son niños a los cuales después los puedo llevar a comer alguna comida rápida. Ah, mirá vos, vamos a la vida. Bueno, chicos, cuéntenme un poco cómo está esto, muchas expectativas, me imagino cuatro Grand Rex van a ser ahora, ¿cuándo arrancan? Arrancamos el sábado, pero funciona a las tres y media de la tarde. Dos y media de la tarde. Dos y media de la tarde, dos y media de la tarde, dos y media de la tarde, la segunda y el viernes igual. Sí, estamos contentos, ya habíamos estado en el Grand Rex y por eso es que sabemos lo que nos espera, sabemos el respecto de lo que vamos a ver en el teatro. Y hay que estar concentrados, y habrá trabajado mucho, como lo hicimos, de ensayar y saber lo que hay que hacer una vez que estás parado arriba del escenario, porque es un gran escenario. Así que, bueno, ansioso. La verdad que contentos de poder volver a tocar ahí y en todos los lugares donde se presente. Bueno, ahí estamos viendo algunos de los videos, mirá, que está detrás, que ahora seguramente nos va a tapar este. Levantame un poco, dame un poquitito más de música y quiero escuchar un poco a los chicos. Este es uno de los últimos videos que hicieron. Este es, sí, uno de, este fue hace tiempo igual, fue con otra banda llamada Cine, que son de Brasil, y nos pareció muy divertida la idea de hacer un tema nuestro, pero versión mitad portugués, mitad español. Así que fue como un portuñol. Y es parte de Abriendo Mercado, siempre, ¿no? No, creo que está muy buena banda. Mal no le va a venir, hice a Río de Janeiro un ratito, a Florianópolis, no le va a venir mal. Bueno, justamente el videoclip del corte del nuevo disco, que se llama Paso del Tiempo, que es un reggae también, mantenemos el estilo hablando del disco rockero, pero a su vez también hay novedades u otros estilos. Y fue graduado también en Playa Tugosa. ¡Ay, qué lindo! Por favor, esa Playa Tugosa. Me tocaron días muy lindos, por suerte, y salió todo muy bien. Para que no te guste, ¿cantan también en portugués ustedes el tema? Hemos hecho un par de versiones en portugués, sí. A ver, tirá un poquitito, ¿te animás? Ahí le quiero dar. No le salía ni el cosa, eh. ¿Qué le haces? Es pala muy tú, muy tú me alejado. ¡Ah! No se pala mejor. ¡Muy niño! ¡Muy niño! Ahí está, te tiró. Me puse a complicar en la charla y me tiró la bola a mí. Ahora abatátela. Ahí es, ahora me la aguanto yo. Bueno, muy bien. Sí, estuvimos en Brasil bastante tiempo. ¿Dónde estuvieron? ¿Qué parte de Brasil? Para abrir un poco el mercado, sí. Estuvimos tocando en San Pablo y en Río de Janeiro. En unos festivales muy grosos, muy... Sí, festival, sí, festival, así es. Y bueno, grabando este clip, hicimos dos clips en Brasil, así que ya es como una casa más. ¿Y las Cariocas chicas? ¿Cómo estuvo las Cariocas? Obvio. Bien, muy bueno. Pero medio de Dache. Mucha Zamba. ¿Pero medio de Dache? 18 con Guido y él 22. 22. Claro. Bueno, muchachos, no tenemos que ir, pero muchas gracias por venir. Tenemos gracias a ustedes, hasta pronto. Está bueno, el sábado y domingo, tocamos en Gran Rex, así que los esperamos. Muy bien, ¿eh? Sábado y domingo de Gran Rex. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, a las 21 horas, en esto que vamos a llamar M20. Gracias por la compañía de cada noche. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!